hola muy buenas tardes qué tal estáis no es normal que me conecte hoy verdad bueno pero quería quería hoy hoy hacer una excepción hoy no vamos a maquillarnos vale os voy a hablar un poquito de lo que yo hago de lo que yo hago aquí en en yambal a que me dedico aparte de mi trabajo aparte de mi trabajo aparte de ser ama de casa como es la mayoría de la gente bueno pues os quería explicar un poquito a qué que es todo está parafarnalia que a lo que a lo que me dedico vale a ver si os vais conectando un poquito voy a esperarme para quien no me conozca yo soy rosario y estoy en la empresa de yambal como style advisor y aparte como he dicho antes yo tengo mi trabajo soy ama de casa y como casi todo el mundo qué pasa porque porque él con y porque hacer esto del maquillaje a mí el maquillaje me encanta a ti te gusta te gusta el maquillarte te gusta el maquillaje la cosmética perdón el tratamiento facial el cuidarte la piel y una cosa muy importante el ayudar a los demás a que sepan cuidarse a que sepan maquillarse porque yo no sabía yo no sabía maquillarme yo no tenía ni idea yo cogía un pincel o cogía una una paleta de sombras y yo era capaz de ponerme las sombras en los labios ya yo no tenía ni idea hasta que entré aquí aquí te enseñan aquí aprendes aprendes a maquillarte aprendes a cuidarte y otra y lo que he dicho muy importante aprendes a cuidar o sea a enseñar a que se cuiden los demás yo os comento yo yo tengo mi trabajo pero yo estaba pues esto como un poco harta de siempre de la misma rutina me imagino que mucha gente está igual siempre lo mismo siempre el mismo trabajo la casa el trabajo y como lo que os digo el maquillaje me encanta yo empecé probando los productos los productos de jambal los empecé probando y me encantaron me encantaron que pasa que al probarlos yo y dar surgir efecto la gente que te ve te dice que que usas que te estás poniendo que te estás haciendo al decirlo pues la gente se anima oye pues cómo lo puedo conseguir pues mira esto te lo puedo conseguir yo y así poco a poco no es que a ti tú lo uses para tu uso personal y así encima te ahorras un dinero es que estás ganando un dinerito extra sin darte cuenta estás ganando un dinero extra sin jefes sin horarios sin nadie que te esté detrás apretándote lo haces a tu aire a tu bola que un día puedes bien que un día no puedes también y aquí hay tres maneras de hacerlo una que es para tu uso gracias por ese pulgar quien estés ahí saludarme buenas tardes lo puedes hacer para tu uso personal porque así te ahorras un dinero a la hora de comprar los buenos productos otra forma es comprar los productos o sea utilizarlos tú y además venderlo a los demás que te ganas un dinero extra y otra manera es vivir de esto conozco muchísima gente muchísima que vive de esto yo ya os digo yo no porque yo de momento yo tengo mi trabajo y esto lo tengo como digamos como un hobby yo lo tengo como un hobby cuando puedo hago mis tutoriales de maquillaje que me encanta me lo paso genial con toda la gente que se conecta me lo paso estupendamente hago mis tutoriales de maquillaje y cuando puedo bien y cual si algún día por lo que sea no puedo pues hoy no pasa nada y es lo que hay pero hay gente que ya os digo que se dedica a esto es de en plena de pleno y vive de esto vive de esto tiene viajes gratis tiene coches tiene premios tiene regalos ojo que regalos tenemos todas que yo también yo también tengo regalos todos los meses me hacen como mínimo de uno a los regalos a parte de los incentivos que te puedes llevar a la hora de vender claro lógicamente pues nada esto es lo que yo os quería explicar en el equipo que yo pertenezco es el mejor de españa ojo es el mejor de españa lo hemos conseguido hace un mes y algo se consiguió con nuestra líder en cabeza que ha sido la reina alma la reina y con nosotros que somos todo su equipo hemos conseguido ser el equipo mejor de españa y ojo el segundo del mundo el segundo del mundo y el primero de españa o sea que si te decides te gusta te gusta cuidarte te gusta enseñar a los demás a que se cuiden y demás pues no dudes háblame escríbeme te explicaré te informaré de todo te informaré de todo y ya te digo aquí te la vas a pasar genial somos un equipo esto es más que un equipo es una familia si por ejemplo entra alguna chica nueva y no sabe algo que es normal al principio no lo sabes todo pues en el whatsapp que tenemos de del grupo pone ahí oye que yo quiero saber esto porque no me he enterado bien o no me aclaró una clienta me está pidiendo esto que le pueda aconsejar al momento nada a los dos minutos y hay 20 que te están contestando que te están diciendo qué es lo que puedes hacer qué es lo que tienes que hacer qué es lo que mejor te va a ir todo o sea no estás sola en ningún momento en ningún momento estás sola y ya te digo somos como una gran familia si te quieres animar y quieres pertenecer a este gran equipo ya esta gran familia no tienes nada más que escribirme yo me pondré en contacto contigo me mandas un me escribes o un messenger por privado o yo arriba del vídeo ahora cuando termine voy a poner mi whatsapp me puedes mandar un whatsapp y te mandaré toda la información ya te digo tres formas hay para poder hacerlo o bien para uso personal que te ahorras un dinero a la hora de comprar los productos bien para ser estilo advice aunque es para repartirlo a vender a las demás personas o bien vivir de esto que hay quien vive vale hoy el conectarme ha sido muy breve era simplemente para explicaros esto esto que hago yo hola rosa muy buenas tardes guapa he estado explicando a esto que me dedico que me dedico que para mí es un hobby es un hobby porque yo lo tengo de segundo para digamos para no aburrirme de la rutina diaria vale gracias amiga muchas gracias cuídate mucho tú también preciosa y bueno ya está nada más era esto simplemente que quien se quiera unir al equipo no tiene nada más que decírmelo le pasaré toda la información de acuerdo besos